Habitantes de Jojutla, damnificados tras el sismo del pasado 19 de septiembre, continúan esta mañana a la espera del delegado en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Morelos, en demanda de la liberación de recursos para reconstrucción. Dijeron que pasaron toda la noche en el lugar, aguardando a que el funcionario federal se presente y lleven a cabo las gestiones necesarias para una solución a la falta de apoyos. Cabe recordar que desde la mañana de ayer se manifiestan en las oficinas de la Sedatu para denunciar que no se ha depositado la totalidad de los recursos del Fondo de Desastres Naturales a alrededor de 40 familias que resultaron con daños graves en su vivienda. Con información e imagen de Tlaoli Preciado, la Unión de Morelos.